Gracias por ver el video Pues ya mucho se habla de que incluso ya hubo una reunión con Rubén Omar Romano ¿Qué nos puedes comentar? Luego mucho se habla pero de aquí no ha salido nada Estamos en un alto en el camino simple y sencillamente Con los objetivos claros que pretendemos desde el principio del torneo En buena posición en la liga todavía Con muchas cosas que pelear en la copa igual Tenemos un día de clubes Entonces simple y sencillamente es esperar y tomar la mejor decisión Para que venga un cuerpo técnico nuevo ¿Qué es Rubén Omar Romano que ya todo se le coloca como técnico? Bueno, he leído varios que ya están colocados Y la verdad es que mientras no se haga oficial nada es oficial Vamos a tratar de tomar la mejor decisión Ahorita estamos enfocados única y exclusivamente en el partido de mañana Que es muy importante Recuperar confianza, recuperar seguridad Nunca perder la ilusión, el compromiso que tenemos Pero hoy en día no tenemos ningún cuerpo técnico ¿Tenemos información de que Rubén estuvo hoy en cuarto? ¿Estuvo con usted? ¿De quién? Perdón ¿Tenemos información de que Rubén estuvo en cuarto? No Es que lo dicen ustedes Y se dicen muchas cosas Y después Si son ciertas, pues la ganamos Y si no son ciertas, no pasa nada Entonces tiramos muchas cosas al aire Creo que nos hemos acostumbrado todos A que cuando hay algo oficial Salgo yo personalmente a hacerlo oficial Las decisiones deportivas Me toca tomarlas a mí Y no he recibido ninguna llamada Ningún asesoramiento Ni nada La decisión de que se fuera Nacho La tomé yo Es una pena Es el primer proceso que se corta a la mitad Me hubiera gustado Que hubieran salido mejor las cosas Y ahora tengo la responsabilidad De elegir un cuerpo técnico Y pues voy a tomar el tiempo necesario